O de aire. ¿Le dice Fona a Los Ángeles? No, nos fuimos a Miami. Yo me fui a Los Ángeles a estudiar teatro, pero nos fuimos a Miami un tiempo largo. ¿Y en Los Ángeles fue que conociste a Luis Miguel? Por una amiga. En Los Ángeles termino viviendo con una roommate mexicana, compañera de estudio, de teatro, que era la novia allá de Luis Miguel. Novia oculta, pobre. Una pobre oculta, sí. Me da un poco de pudor porque todavía hoy seguimos en contacto y somos amigas y me da cosas que ya estoy hablando. Ella fue siempre tan prudente con este tema, que de hecho ahora porque salió la serie, pero la verdad es que ella fue su novia muchos años. Pero aparece en la serie como... Sí, ahora, pero estuvo oculta un montón de años. Estuvimos juntos como siete años. Y la serie es producida por él. Sí, me pareció fantástico que él se anime a contar la verdad. Porque la última temporada no es muy halagadora. Y como que él permita que se lo muestre de esa manera, me parece que habla muy bien de él, alguien que fue tan hermético toda su carrera. Y tan machista que hablamos del machismo, ¿no? Me parece que Luis Miguel tiene una cosa ahí de él y la mujer. Sí, claro. Y esa chica oculta que no se podía hablar ni de ella ni de nadie. Era como... Era ridículo. Sí, sí, sí. Yo estaba indignada. Y además la veía sufrir, ¿viste? Toda una cosa ridícula. Pero es un ambiente bastante ocultador de cosas. Otra vez, lo que se supone que tardan en confesar que son homosexuales, ni hablar de los deportistas. Pero atrás hay productores a veces que les dicen, no conviene por la carrera, mejor. Decir que tenés novia. Igual es el ya medio que no sucede más. Yo cuando comencé a cantar, me dijeron eso. Que no digas... Yo ya estaba con mi esposa. Que no digas que estabas casado. Mucho menos que ya te manejaba la carrera. Yo la verdad que hoy lo pienso y no lo entiendo. No entiendo cómo una persona puede ocultar su vida haciendo algo tan maravilloso, ¿no? Tener a alguien con quien compartir. Tener una familia, hijos, y tener que decir, soy soltero porque vendés más o menos. Yo creo que no tiene nada que ver. ¡Qué mentira! Bueno, a Ricky Martin también le pasó mucho, ¿no? Años. Años en poder hablar libremente de su sexualidad. Y también por marketing, por lo que conviene en el mercado. Sí, sí. Además de ser machista, muchas veces es castradora, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la serie de Luis Miguel aparece en una parte con María Garay en donde él le prohíbe que le venda un show. Dice, ¿cómo? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a meter? Bueno, la sociedad mexicana es... ¡Uf! Son muy machistas. Claro. Muy machistas. Sí. Sí, mucho más que nosotros. Creo que la gente que los conoce bien dice que bastante más que nosotros. Uno se queja acá, pero parece que allá todavía peor. Sí, yo viví dos años en México. Es una experiencia no recomendable. No, pero México es precioso. México es el mejor lugar del mundo, pero los mexicanos tienen lo suyo. ¿Vos sabés que me encanta Leonor? Porque más allá de que hacemos de madre e hija, nos pasa una cosa rarísima. Yo estoy pensando algo y ella lo dice. Cuando lo dice digo, yo estaba pensando lo mismo. Después yo digo algo y ella dice, totalmente. ¿Cómo puede ser que pensemos tan parecido? Empatía. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Leo, ¿nos pasa eso? Pasa. No, y una cosa... Bueno, vinieron de rojo. Una cosa linda que se repite. Gente viene y después comenta que es muy creíble la relación. Madre e hija. Como que podría ser. Ah, mira. Qué lindo. No, 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 no. Gracias.